Hay un pedacito ahí en la emisora, ¿en qué emisora, parce? Rumba en serio. Johan y Bull Nene. Eh, eh. Marce. Marino, oh, oh. Dígame qué quieres ser. ¿En qué emisora, parce? Rumba en serio, aquí un saludito para el Malcree. Allí, J. High Fly Music. Ajá. High Fly Music aquí. Boom, boom, factory. Boom, factory. Boom, factory. Johan y Bull Nene. Malcree, J. La gente, mi pedacito ahí. Tu carita es como marihuana que me traba. Te tiene en un vuelo que nunca se acaba. Ay, yo ando loco por ti. Delirando desde que te he ido. Te tengo contacto. Te estoy llamando porque te pensé hasta el día volando. Y yo soñando, yo juraba que era mi imagen estres tronado. Fuerza no te rago al lado. Yo vengo a mí que soy. Me quito no te alco malado. Marí, Marí, eh, eh. Come on. Marí, Marí, oh, oh, oh. High Fly Music. A mí me gusta hacer. Sí, 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 sí. Yo ando loco por ti. Delirando desde que te vi. Nosotros somos de Johan y Bull Nene. ¿Quiénes? Johan y Bull Nene. ¿Quiénes? 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 Johan y Bull Nene. Allá West Palm Beach, Florida, Miami. Johan y Bull Nene. Con AME. Miami, Florida. Miami, Florida. With Hope and Beach. ¿Quiénes? Van Esas son otras que sumamos. Doh, si. Y eso que no fumamos. Johan y Bull Nene. Para los envidiosos, para los envidiosos. Johan y Bull Nene. Yeah, yeah, yeah. Man. Nie. Yeah. Sí, dude. ¡Gracias!